Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Se acerca fin de año y quería tener un vídeo preparado, pero no he tenido tiempo para ello porque la familia acaba de crecer un poquito, así que espero que antes de este domingo esté publicado el vídeo que tenía pensado. Mientras tanto he preparado este que resume un poquito el 2015 y mis deseos para el 2016. En lo relativo al juego se acaba 2015 y es un año que yo calificaría de un poco raro en lo que es el desarrollo de Star Citizen, con retrasos por un lado, pero con una carga de contenido bastante grande de cara a fin de año. Por un lado, en resumen un poco por las partes, el Arena Commander ha sido bastante flojillo, actualizaciones con alguna nave y balance en general, pero personalmente sigue faltando todavía el factor diversión en este modo. Por otro lado, en la página web se publicó el Star Map, un mapa donde podéis ver todos los sistemas y todos los planetas que incluye Star Citizen cuando salga. Es bastante interesante, hice un vídeo en su momento de los 10 sitios más interesantes que encontré en este Star Map y os recomiendo echarle un ojo, es bastante interesante y como página web me parece increíble. Por otro lado, se publicó también el módulo social, que actualmente está bastante vacío, pero es una buena base para implementar mecánicas de las zonas planetarias, así como los componentes sociales que tiene que incluir Star Citizen sí o sí si quiere ser un éxito de cara a un MMO. No solo puede ser un MMO si no se tiene componente social. Por otro lado, digamos que este es el peor punto del año, es Star Marine. El módulo FPS se ha retrasado y hubo mucha especulación del por qué al respecto. Yo, honestamente, creo que Illphonic, que era el estudio que se encargaba de eso, no cumplió con los estándares de calidad y no hay más que ver los gameplay del módulo FPS que salieron, eran bastante deficientes a mi parecer. Por otro lado, también, Cloud Imperium Games no está libre de culpa y cometió graves errores, a mi parecer, de comunicación con los backers en todo este asunto. Sin duda ha sido el peor punto de Star Citizen este año. Por último, tenemos respecto a lo que es Star Citizen, el Alpha 2.0 y el 2.1 que está actualmente en PTU. Es la primera vez que podemos ver el universo persistente todo unido y me parece muy divertido. Está bugueado bastante, me parece normal en una Alpha, pero tiene una diversión que no encontraba en el Arena Commander y yo creo que viene parte derivada de simplemente ser un sandbox. Puedes hacer lo que te dé la gana y eso unido a muchas personas es bastante interesante. Por último, tenemos el Escuadrón 42, que este año se ha publicado bastantes cosas y de cara al año que viene vamos a ver cómo se va evolucionando. Por un lado, en la CitizenCon se mostró tanto el personaje de Gary Oldman, que es el almirante Bishop, como un tour que nos llevaba por la Idris, que será nuestra casa y cuyo nombre es la Stanton. Por otro lado, también se publicó el personaje que interpretaría Mark Hamill y que es el teniente Stephen Colton, que tiene entre comillas así el sobrenombre de El Hombre Viejo. Por otro lado, también podemos ver que este personaje es ya el estándar gold de los personajes en sí del juego y es bastante impresionante el nivel de detalle que tienen. Y por último, el último personaje que se ha mostrado es el de John Rhys-Davies, que interpreta a Randall Graves, que es de seguridad privada de una corporación minera. Es un tío un poco peculiar y, bueno, esperemos que el año que viene muestren más cosas. Y esto ha sido un poco mi resumen del año 2015, pero para el año 2016 espero muchas cosas de estar cedido. La primera de ellas, y quizá la más importante y por la que más ilusionado estoy, es El Escuadrón 42 terminado y publicado. Tengo muchísimas ganas de ver este modo de un jugador, porque hace muchísimo tiempo que no juego algo nuevo relacionado con una space opera, así que, bueno, esperemos que salga bien y que este año lo podamos disfrutar. Por otro lado, en lo que ya se refiere al modo multijugador, Star Citizen propiamente dicho, tendrá actualizaciones mensuales sí o sí y el contenido que tendrán variará en función de lo que esté terminado, lo que se traducirá en nuevas mecánicas jugables, un poco la expansión del universo persistente, optimizaciones del juego, mejoras en el sistema de amigos, ya sabéis que ahora es un poco rudimentario y no funciona siempre muy bien, y, por último, la inclusión de la realidad virtual, que debería estar 100% lista para El Escuadrón 42. No olvidemos que este año es, digamos, el año entre comillas de la realidad virtual y trae una nueva manera de experimentar los videojuegos. Si no habéis tenido la oportunidad de probar Oculus Rift o el HTC Vive, os recomiendo hacer un esfuerzo para buscar a ver dónde lo podéis probar, porque es realmente impresionante. Y eso ha sido en relación al juego. Para este canal, el 2015 ha sido el año en el que a partir de agosto decidí llevarlo un poquito más allá del hobby, lo que ha sido traducido en distintos contenidos y en que yo me tome un poco más en serio esto. Por un lado, el noticiario estelar, que lo empecé a publicar en septiembre, y en base es un poco un resumen de todas las noticias relevantes de cada semana que publico cada lunes. Por otro lado, también este año ha sido el que he hecho las naves de cristal, que han sido bastante bien acogidas por la gente, y también he hecho vídeos mostrando modelos 3D de las naves nuevas que aún no se pueden jugar ni se pueden ver en el hangar. También he hecho algún vídeo de opinión, que bueno, espero que os haya gustado y tengo intención de hacer más. También he recreado una nave en Space Engineers, es un juego indie, que la verdad es bastante interesante, si podéis comprarlo me parece un juego bastante disfrutable ahora mismo. Y hice la Caterpillar en este juego, la verdad es que me gustó bastante, y no me importaría hacer otras naves en el futuro ya que me lo pasé bastante bien. Y si pudiera hacer algún streaming de cómo las hago y demás, pues bueno, eso ya es un poco a demanda de la gente. Por otro lado, el canal generó suficientes ingresos como para poder comprarme un micrófono de estudio, y que dejara de oír el sonido tan horriblemente malo que tenía con los cascos. Por otro lado también, hay muchos nuevos miembros, ya somos más de 700, una cifra que jamás pensaba que iba a llegar, porque cuando empecé a tomarme un poco en serio este canal tenía muy poquita gente, y además es un canal de un único juego, que tampoco es muy conocido en la comunidad española, aunque sea bastante conocido en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en España el nicho de jugadores es bastante pequeño. Así que espero que vaya avanzando de cara a 2016. Puedo ver algunos pequeños datos que indican de qué va a ir bien, que por ejemplo, los vídeos cada vez se vean más directamente desde el canal. La gente va a mi canal a verlos, y en vez de buscar fuentes externas, lo que implica que la audiencia se empiece a fidelizar un poquito con el canal. Y de cara a 2016, ¿qué va a pasar con el canal? Bueno, mi intención es hacer más vídeos explicando de manera didáctica cosas concretas del juego, por ejemplo, qué es la tecnología procedural, que será el siguiente vídeo, que era el que se supone que iba a tener dentro de poco. Por otro lado, quiero aumentar la calidad del contenido y de la edición de los vídeos, ya que ahora es bastante básico. Quiero añadir más contenido gráfico, hacer los vídeos más entretenidos en general. Porque, a ver, las cosas, yo noto que los vídeos son en parte monótonos, sí hay contenido y demás, pero quiero que sean más dinámicos, más entretenidos de ver. ¿Vale? Más cosas, los gameplays. Ahora que el 2.0 está fuera, quiero hacer más gameplays orientados a explicar cómo se hacen las misiones, qué contenido esconde en los rincones del universo persistente, etc. Me gustaría jugar con vosotros y hacer algún streaming de ello, pero bueno, eso depende también de cuando incorpora en el nuevo sistema de jugar con los amigos, porque el de ahora es una auténtica locura. El otro día intenté jugar con un amigo y me resultó prácticamente imposible hacerlo de manera que funcionara razonablemente bien. Más cosas que quiero añadir al canal es entrevista. Ya lo comenté hace tiempo, pero bueno, no he tenido mucho tiempo para ello. Y ahora que creo que voy a disponer de un poquito más de tiempo, estoy en proceso preguntando a diversas personas relacionadas con el juego de una manera u otra para dar distintos puntos de vista de cómo es el desarrollo de este juego y qué opinan al respecto. Y puede que haya alguna sorpresa más a lo largo del año que viene, pero está en ese asunto demasiado verde como para poder decir nada actualmente. Y eso es todo. Os deseo un feliz fin de año y un próspero 2016. ¡Adiós!